Antes de comenzar con el video, te cuento que en Pálpitos entró en vigencia la promoción de evolución 0 a 0 en partidos seleccionados. Si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora, te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases sin condiciones en palpitos.bet.ar y con Pálpitos la diversión está en tus manos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, como muchos sabrán, soy coleccionista de camisetas, un gran amante del fútbol, así que hoy tenemos una linda charla con el señor Marcelo Ordaz, el creador de Legends, el museo más grande del mundo relacionado al fútbol. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludar. ¿Qué tal? El placer es mío. Un gusto, Rodrigo. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, un gusto estar hablando con vos. Bueno, hablábamos un poco ahí de Legends, de toda esa colección. Te denominaron alguna vez como el guardián del fútbol, ¿no? Del recuerdo del fútbol. ¿Cómo comenzó todo esto? La verdad que el recuerdo de esta historia se da pos viaje del Mundial de Italia 90, cuando hicimos stop en Londres para volvernos a Buenos Aires, desde Roma, en aquel Mundial. Y en ese Mundial, un amigo de mi padre, inglés, que había vivido en Buenos Aires, nos lleva a conocer Londres. Londres es una ciudad que presume, se jacta de decirle a todos sus visitantes que en sus espacios urbanos, en sus espacios museológicos, galerías de arte, etc., ellos preservan parte del testimonio de la historia de la humanidad. Y cuando termino ese recorrido, esos días en Londres, esos dos días, Mark me dice, ¿qué te pareció Londres? ¿Qué te pareció la preservación de la historia? Yo le dije, me encantaron las columnas griegas, las esfinges que se llevaron de Egipto, las murallas romanas, las obras de grandes literatos, de grandes pintores, pero ¿dónde está preservado el testimonio de la mayor pasión que hemos creado los seres humanos, que es el fútbol? Y a partir de ahí, yo nunca lo sentí esto, Rodrigo, como un hobby coleccionable, sino que primero lo tomé como un trabajo de investigación y acto seguido como lo que fue, un deber. El mundo no se podía permitir que ese Van Gogh, que era la camiseta que había utilizado Diego en el 86, ese Picasso, que era la de Cruyff del 74, o ese Modigliani, que era la de Pelé, que se utilizó en el 70, no se sabía paradero, no se sabía... En ese momento, en 1990, no existían los museos de fútbol y bueno, a partir de ahí hubo una idea muy focalizada, con mucha pasión argentina, como digo yo. Esto no lo hicieron ni los americanos, ni los chinos, ni los japoneses, ingleses, alemanes. Esto lo hizo una familia argentina con muchísima pasión. Bueno, yo como punta de lanza y a partir de ahí empecé un recorrido donde tuve también otra gran colección, que sí, de momentos, al entrevistarme con los Diego Maradona, los Pelé, los Johan Drive, los Bobby Charlton, los Beckenbauer, el Stefano, los Eusebio, bueno, un poquito más para acá, los Zidane, Ronaldo, Romario, Batistuta, Leo Messi, Mbappé, hace poquito. Y a todos, a todos siempre con el mismo mensaje. Tenemos que salvaguardar el testimonio de la mayor pasión que ha creado la humanidad, que es el fútbol. La verdad que me imagino como futbolero te habrás dado muchos lujos, ¿no? Me decís esto de compartir con la estrella del fútbol mundial, que hicieron, que marcaron historia. ¿Desde dónde comienza todo lo que está resguardado? ¿Comienza desde 1930, desde más atrás? Primero tiene un día, como lo llama el protagonista, hoy justo hablé por teléfono con él, Claudio Polcanigia. Él le llama la génesis al primer objeto de esta gran colección, que es la que él me da en el famoso partido, en octavos de final del Mundial de Italia 90 en la ciudad de Turín, entre Argentina 1-Brasil 0. Ese día yo termino por esas cosas también maravillosas del fútbol en el vestuario, y después de unas palabras muy sentidas que yo le dije a él, y de un regalo que le pedí, que era si le podía dar un abrazo, recuerdo que le dije, en este abrazo te traigo el abrazo de 32 millones de argentinos, que hoy nos hiciste los hombres más felices del universo, éramos 32 millones allá por los años 90, y se ve que alguna fibra íntima tocó en él porque él se saca la camiseta y decide entregármela. A partir de ahí yo necesitaba una línea, una idea, una editorial, porque claro, vos lo sabés bien, que sos un colega coleccionista, coleccionar es un universo muchas veces, inabarcable, entonces había que buscar dentro de esta proliferación de deseos que uno tenía de intentar querer todos de todo, y fuimos por sobre todo, si bien nuestra colección tiene cada una de las pelotas que se utilizaron en cada Mundial, tenemos cada uno de los botines de las 50 a las 100 top leyendas de la historia del fútbol, tenemos cada una de las medallas de oro de cada campeón de la Copa del Mundo de 1930 para acá, cada medalla de oro de los oro en juego olímpico, en fútbol, documentos, etcétera, etcétera, hemos decidido, después de un encuentro maravilloso para mí que yo tuve en ese año, también en 1990 con Alfredo y Stefano, que la editorial, el objetivo aspiracional, sea ir a buscar armaduras, camisetas, de cada uno de los campeones de las competiciones internacionales. Después de más de 30 años, estimado Rodrigo, pudimos completar la colección, más precisamente en el 2018, de todos los campeones y subcampeones año por año, y es válido resaltar que todas las piezas que nosotros adquirimos, las reliquias, los objetos, las gemas, han sido utilizados en partidos oficiales, cada una te decía de las camisetas campeonas y subcampeonas de Copa Mundial FIFA, con toda la colección completa, toda la colección completa campeón y subcampeón de la Eurocopa, de la Copa América, de la Copa de África, Copa de Asia, CONCACAF, de todos los campeones, oro y plata en Juegos Olímpicos, todos los campeones del lado de Sudamérica, de la Copa Libertadores, la Supercopa, la Recopa, la Sudamericana, la Copa Conmebol, la Copa Mercosur, la Copa Nicolás Leos, la Copa Interamericana, la Copa Intercontinental, y ahí paso a Europa, toda la Champions, desde 1956 hasta el último campeón, todos los campeones de la UEFA Europa League, de la Recopa, bueno, y así sucesivamente, una obra sin precedentes, cada una de estas adquisiciones, cada una de estas recuperaciones de cada reliquia, tiene una trazabilidad, tiene una documentación, tiene un certificado donde se describe toda la información de esa reliquia, de esa pieza, de esa camiseta, de ese objeto, fecha, campeonato, instancia, partido, equipos, marca de la camiseta, dorsal, número, a qué jugador perteneció, con quién la cambió, firma el protagonista, el jugador, ese certificado, ante la presencia de un escribano, de un notario, esto de cada uno de estos objetos. Y después vino la FIFA, la UEFA, y por último, la Liga Española, y a través de auditoras internacionales, homologaron la colección. Es la única colección debidamente certificada y homologada en todo el mundo, por eso, en este proyecto maravilloso que inauguramos a fines del año pasado, acá en la ciudad de Madrid, en la Puerta del Sol, denominado Legends, nos acompañan la FIFA, la UEFA, la Comebol, el Comité Olímpico Internacional, y muchísimas ligas preponderantes, entre ellas la Liga de España, la Premier League, la Liga Profesional del Fútbol Argentino, el Brasileirao, la Bundesliga, la Liga Calcio, la Liga Francesa, etcétera, etcétera. La verdad que todo esto, más allá del trabajo de toda una vida, de la pasión de toda una vida, ha generado una experiencia museológica e interactiva, e inmersiva, en un palacio de siete plantas que tenemos acá en Madrid, te diría una experiencia de culto, definitivamente, donde todas las semanas, además de los miles y miles de visitantes que nos acompañan, que visitan y se conmueven con Legends, también nos visitan leyendas. Este fin de semana nos visitó Radamel Falcao, de Colombia, Ruth Kroll, de Holanda, Ili Stilic, de Holanda, de Alemania, subcampeón con Alemania en el 82, y René Higuita, el mentado y gran arquero colombiano de los 90. Así que, como te decía, un proyecto maravilloso, toda una vida dedicada a esta recuperación, a una justa recuperación que tenía que hacer el planeta, porque definitivamente el mayor sentido de pertenencia que tiene el mundo es el fútbol. Marcelo, y bueno, hablando un poco de esto que veo, no sigo mucho todo lo que hiciste, la respuesta del fútbol hacia esto, lo entendió así también, había que guardar la historia viva del fútbol, y tuviste una respuesta increíble de leyendas que pasan seguido por ahí, sumado a, como decías, el público que va y se admira con todo lo que se logró armar. Sí, yo siempre digo que los grandes hitos que pudimos hacer todo este tiempo con Legends es, primero, haber recuperado esta historia a través de estas reliquias, de estos objetos, de estos testimonios de la historia del fútbol mundial. Después, que se unan, no solamente a un acompañamiento institucional, sino que se unan como socios, la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL, el Comité Olímpico Internacional, las grandes instituciones del fútbol, y después, las otras dos. Una de ellas, ser reconocidos, visitados, queridos, amparados, cobijados por todas estas leyendas, por la historia del fútbol. Hace dos semanas atrás nos visitó Oscar Ruggeri, y él no lo podía creer, él me decía, yo me acuerdo cuando te conocí hace cuatro años atrás y me hablabas del proyecto, y yo decía, este chico está loco, y yo no lo puedo, él no salía de su asombro, y bueno, y esa es la devolución que tenemos. Y el cuarto hito, voy a parafrasear a Leo Messi, para aquellos que dicen que él no deja grandes frases, cuando yo le conté este proyecto, recuerdo que él me dijo, Marcelo, soñarlo está buenísimo, cumplirlo es espectacular. Y esto es lo que hemos hecho en este Palacio de los Sueños en Puerta del Sol, que tiene siete pisos, siete pisos donde en cada uno de los pisos, vos cuando caminás por la Champions League es un espacio oficial de la UEFA, cuando caminás por la Copa del Mundo es un espacio oficial de la FIFA, cuando caminás por la Libertador, eso es un espacio oficial de la Conmebol, y en cada uno de esos pisos te encontrás con una experiencia inmersiva, con experiencias interactivas, tenemos un cine 4D, está automatizado, donde vas recorriendo cada una de las copas del mundo, con todo un sistema robotizado, que es un viaje maravilloso, también parafraseando aquello que pensamos y sentimos los argentinos, que es que la vida es aquello que sucede entre Mundial y Mundial, y la verdad que terminó siendo una experiencia, como te dije, y si me lo permitís, de culto para todos los amantes del fútbol mundial. Y bueno, como argentino, futbolero, ¿en algún momento lo proyectaste en el país, en Argentina, lo pensás a futuro, o se dio ahí en España? La verdad es que yo siempre soñé hacerlo en Argentina, por esas vicisitudes de nuestras economías, no se pudo, este es un proyecto que tiene una inversión muy grande, porque le damos todo al visitante, y este proyecto en Argentina, insisto, donde muchas veces no se puede proyectar a largo plazo, no era fácil. Bueno, ahora, vinimos acá, al centro de Europa, a una ciudad muy futbolera, detrás de mí, esta nave nodriza, que es el estadio Santiago Bernabéu, recientemente reinaugurado, con todas sus remodelaciones, es una ciudad donde se respira fútbol, donde se habla nuestro idioma, donde la cultura es muy similar, entonces entendimos que Madrid nos daba todas, todas las condiciones y el confort para llevar a cabo este proyecto maravilloso. Si me preguntas, por supuesto, que lo que me quita el sueño es hacer el proyecto en Argentina, y de hecho, te doy una primicia, estamos constantemente trabajando con el presidente Claudio Tapia, presidente de la AFA, porque él me encomendó que dejemos un legado para todos los argentinos, y eso es lo que a mí me quita el sueño, lo que me hace el deseo de volver a vivir, inclusive en mi Argentina, que a pesar de que acá en España uno está tan bien, créeme que los episodios de nostalgia son constantes y cotidianos, y este proyecto, de lo que yo con mucho respeto digo, de lo más importante que tenemos los argentinos, de esa actividad de excelencia, de la que podemos presumir que somos los mejores, porque somos campeones del mundo y porque tenemos a los dos mejores jugadores de la historia, el mejor del siglo XX, Diego Armando Maradona, el mejor del siglo XXI, Lionel Messi, me permito soñar con un legado para todos los argentinos, inclusive, si bien esto va a estar anclado en principio en Buenos Aires, una de las ideas que teníamos con el presidente es que en el mientras tanto, en la construcción del proyecto que va a ser inmenso, hermoso, majestuoso, apasionante, conmovedor, ya me estoy ilusionando, te digo, ir haciendo un recorrido por todas las provincias, contándole a todos los argentinos no solamente el proyecto hermoso que se viene, utilizando, empleando en el buen sentido de la palabra el fútbol como herramienta de unión y hermandad entre nuestras provincias, entre nuestro pueblo, sino también que haya un pedacito de cada una de nuestra patria en ese espacio y claro, tenemos el mejor de los referentes, insisto, que es nuestro fútbol, que es nuestro Leo Messi, la persona, el personaje, la celebridad más amada del mundo, es argentino, un chico que dejó la selección porque entendió que había intentado todo y que no se le daba, pero que después a los tres meses volvió porque los chicos le escribían cientos y cientos de cartas diciéndole no baje los brazos, seguí intentándolo y él dijo vuelvo porque aunque tal vez no pueda ganar nada con la selección, el mensaje no tiene que ser bajar los brazos y resignarme, sino seguir siempre intentándolo. Leo Messi en el 18 de diciembre del 22 se convirtió en el jugador más campeón con la selección, entonces eso lo tenemos que reflejar, lo tenemos que contar, los chicos se tienen que ver reflejados en este ejemplo porque nosotros desde el fútbol, desde la excelencia del fútbol argentino también, aunque sea pequeño, chico o grande, desde nuestro lugar tenemos que hacer nuestro aporte para que Argentina vuelva a ser un gran país y yo creo que con este proyecto tan apasionado lo vimos cuando fuimos campeones porque muchos dicen bueno, los 5 millones que salieron en Buenos Aires, no, fueron los 45 millones que salieron en cada rincón de la patria, esa es una demostración de unión, de hermandad, de amor, de pasión y de decirle al mundo que el argentino cuando se lo propone puede, así que me ilusiona mucho el proyecto, mucho, pero mucho. Bueno, la verdad que con lo que me decís desde ya me estoy ilusionando yo también, me tendrás ahí si se concreta, tenés un montón de objetos de todo el mundo del fútbol argentino, ¿cuáles son los 4 o 5 objetos que te quedás que representan algo para vos puntualmente como futbolero o lo que representa la historia? Bueno, son varios, es injusto tal vez nombrarlos pero lo haré, a ver, a mí me parece que la camiseta del Tata Brown cuando él se disloca el brazo que se rasga la camiseta y termina jugando la final del mundo de alguna manera depositando ahí, sosteniendo su mano, su dedo con la camiseta es una armadura inmortal para el fútbol argentino como la que me dio Lothar Mateus que intercambia con Diego en el 86, mismo está la de Canigia, la génesis de nuestra colección porque aquel triunfo a veces se hacen estadísticas y sale como el gol más gritado por los argentinos, el gol de Canigia a Brasil, Brasil, también elegiría una que me dio hace muy poquito Luis Figo que él jugó jugando para el Real Madrid en frente a Boca Juniors en la Intercontinental del 2000 y cambia la camiseta probablemente con el mayor ídolo de la institución Genese que es Román Riquelme, o sea, ese es el triunfo más grande en la historia de Boca y la armadura más importante seguramente del jugador más importante para esa institución, lo mismo cuando fuimos a Cardiff a Gales y nos entrevistamos con Jan Rush el número 9 del Liverpool que en el año 84 posguerra de Malvinas enfrenta Independiente en la Intercontinental de ese año y él cambia con Ricardo Enrique Bochini en el triunfo más grande de la historia de Independiente y con el jugador más grande de todos los tiempos del Club de Avellaneda y así te podría nombrar muchísimas la que nos da el Beto Alonso en el partido del Estagua de Bucarest cuando River es campeón mundial infinidades de piezas que van a formar parte que forman parte de nuestra cultura de nuestros logros de nuestra grandeza y bueno y obviamente las más actuales con los triunfos que obtuvimos últimamente con nuestra selección que nos da tanta satisfacción hace poquito me contactó Paulo Dybala sabiendo de este proyecto y me dijo mi camiseta de la selección estará ahí lo mismo Rodrigo de Paul bueno Leo Messi por supuesto así que hay tanto material increíble y después bueno ya hurgando más como coleccionistas hay vos lo sabrás muy bien hay modelos ya de camisetas que fueron tan icónicos aunque no ganasen nada pero que que han quedado en el consciente del hincha del apasionado del fútbol como aquella pieza maravillosa de San Martín de Tucumán en esa temporada cuando golean en la bombonera esa camiseta icónica y así sucesivamente de los clubes del interior hay no sé nosotros acá tenemos exhibida en en el centro de Europa en Legends la camiseta con la que Talleres de Córdoba es campeón de la Conmebol con la que Rosario Central también da aquella hazaña que le da vuelta al partido Atlético de Mineiro de Rosario Central campeón en el 95 tenemos todas las campeonas tanto de Libertadores como Intercontinental de Estudiantes de La Plata hay un material del fútbol argentino que hemos recuperado que es maravilloso y que por suerte por suerte va a estar en la Argentina que es el lugar donde tiene que estar Qué importante Marcelo esto que comentabas de los equipos también de las distintas provincias no solo los grandes tienen su lugar también el fútbol es tan abarcativo y que une tanto como decías al comienzo que estaba buenísimo esto que decías del caso de San Martín de Tucumán por ejemplo estudiantes talleres está muy bueno eso Sí, sí mirá nos pasa en gran medida acá en en Madrid cuando vos vas al museo del Real Madrid del Atlético de Madrid del Liverpool de Bayern Múnich de River Boca Flamengo por nombrarte algunos ahí ves solo la historia y el color de ese club cuando vos venís a Legends te encontrás con la historia de todas las selecciones de todos los clubes y claro yo siempre digo que si vos y yo nos vamos a comer ahora a las afueras de Madrid a las afueras de cualquier país del mundo en el exterior y vemos una banderita argentina algo nos va a acariciar el corazón el alma el espíritu imaginate eso potenciado con el triunfo este deportivo ¿no? yo cuando yo he visto a escoceses arrodillados haciendo la alabanza a la camiseta de Kenny Dalglish que utilizó en el mundial 78 que nosotros tenemos perteneciente al partido que jugaron en Córdoba holandeses y escoceses nos la entregó Ruth Kroll hace muy poquito ayer sin ir más lejos me encontré con el hijo de Teófilo Cubillas de Perú el gran 10 el gran jugador de todos los tiempos peruano viendo la pieza del padre que jugó también el mundial 78 bueno este es el mismo concepto y efecto que nosotros soñamos que suceda en Buenos Aires que cuando venga la gente de Tucumán de Jujuy de Mendoza de Neuquén de Santa Fe de Córdoba se encuentren también con su pedacito de patria de tierra porque en definitiva el fútbol es eso es el mayor de los sentidos de pertenencia y en el caso de los argentinos es el mayor de los sentidos de pertenencia del cual podemos presumir con todo orgullo esta excelencia a la que yo te manifiesto no podemos hablar no podemos estar orgullosos de nuestros dirigentes de nuestros políticos de un montón de situaciones que nos lamentablemente nos han pasado pero del fútbol sí por eso a mí me genera muchísima ilusión y felicidad la posibilidad de este proyecto y la verdad que el argentino vive el fútbol de una manera increíble hasta el punto que tomamos como patrimonio hablabas recién de Lothar Matados cuando acerca la camiseta que juega en la final contra Maradona y la intercambian y ese gesto de darte la camiseta del Diego con lo que significa esa camiseta en Argentina se lo vivió como un suceso realmente porque era recuperar un patrimonio que tenemos sí yo primero había ido a recuperar la camiseta más simbólica de Maradona que era la de los cuartos de final anti Inglaterra y finalmente un holding catarí puso muchísimo dinero y no pudimos competir yo fui el único argentino que fui a dar la cara porque entendía que eso era un patrimonio cultural de los argentinos y que tenía que repatriarse y bueno lamentablemente no se pudo pero como el fútbol da revancha mirá lo que es la cosa porque cuando llego al hotel totalmente triste desgarrado por no poder llevar ese patrimonio a mi país me llega un mensaje un whatsapp de la persona que ya me había dicho tres veces que no me iba a dar algo que él poseía me refiero al otro armateo que había intercambiado la camiseta con Diego Maradona pero que me estaba viendo a la salida de la subasta con tanta emoción hablar con tanta emoción y con tanta pasión de Diego Maradona y de ese objeto me dijo te invito si querés la semana que viene venite a Alemania y volveme a explicar por qué yo te tendría que dar a vos la camiseta más importante que yo cambié en mi vida y bueno ahí está la revancha no pude dar con la más simbólica que fue la de los cuartos de final contra Inglaterra pero sí pude recuperar para todos los argentinos la más importante porque no habría mitos no habría Dios si Diego no hubiera sido campeón del mundo y él es campeón del mundo esa tarde el 29 de junio cuando cuando vencemos Alemania en el estadio Azteca y él intercambia esa armadura con Lothar Mateus que nos la termina dando a cambio de nada porque muchos especularon que yo se la había comprado y él la donó y la donó después de de obtener una una oferta muy importante de un coleccionista de Hong Kong sin embargo la donó y yo no soy más que un instrumento un embajador porque esa pieza en realidad no es mía sino que es de todos nosotros de todos los argentinos y va a estar en Argentina como se merece y como prometí Bueno Marcelo ya hablabas de una cuenta pendiente que queda esta de partido contra Inglaterra futuro quizás la conseguís viendo tu tu esfuerzo y cómo te moves no tengo dudas que llegará esa camiseta cuál fue el objeto a nivel global que más te costó que la tuviste que luchar y que lograste conseguirlo Bueno esta la del partido contra Alemania en el 86 fue una de ellas después hay una que costó mucho que fue la de Italia campeón del mundo en 1934 que la tenía el nieto de Giuseppe Meassa que era el capitán y la figura de aquella Italia y después bueno hay muchas que tal vez no tienen la preponderancia histórica pero que me han llevado a lugares inhóspitos a buscar algunas piezas recuerdo una en un pueblito este medianamente cercano a la capital de Checoslovaquia Praga yo iba a buscar la camiseta de la Checoslovaquia subcampeona del mundo del 34 y ellos no hablaban obviamente español ni hablaban inglés y era una ciudad de dos mil habitantes y cuando entré a esa a esa casa antigua donde caminabas y las maderas tanto del piso como de las paredes crujían lo más importante que ellos tenían era la camiseta del familiar que había llevado a Checoslovaquia a esa final en el 34 y yo dije Dios mío cómo hago para llevarme esto de acá y bueno a veces el corazón ayuda a poder transmitir con esta calidez lo que significa el mundo el fútbol para el mundo y bueno logramos que esta gente nos nos comprendan y nos acompañen en este hermoso proyecto que fue recuperar el patrimonio histórico del fútbol mundial pero hay infinidades de historias que son definitivamente emocionantes siempre digo que son dos colecciones una es la del objeto propiamente dicho y otra es la del momento que se dio en cada una de esas situaciones así que una historia dedicada a una pasión toda una vida este apodo del guardián esto lo pone Maradona puede ser que lo escuche por ahí lo pone el Diego si el Diego tenía una particularidad que le ponía apodos a todos y a mí me llamaba el guardián porque le encantaba el trabajo que yo hacía de poder recuperar y dar y exhibir compartir este tipo de obras de arte a los fanáticos del fútbol mundial y él decía que que yo lo que me dedicaba era justamente a custodiar a cuidar y a compartir las camisetas que me decía que en definitiva transportan el alma y el ADN del jugador del artista y bueno esa palabra guardián el guardián de la historia quedó para mí como una marca pero por sobre todo como una caricia al alma porque siempre caemos en lo mismo ¿no? cuando en Londres me preguntaban por qué los argentinos amamos tanto a Maradona más allá de algunas cosas relacionadas con su vida privada y yo le decía porque justamente a nosotros no nos importa lo que él hizo con su vida sino lo que él hizo con la nuestra ¿no? y bueno Maradona fue un referente probablemente el referente más importante que yo tuve en la historia del fútbol y por sobre todo para hacer este proyecto de esta recuperación porque bueno yo nací en la década del 70 y nosotros éramos los que jugábamos en los recreos que jugábamos 30 contra 30 con con una pelota hecha en el momento de papel media de cinta etc y todos luchábamos jugábamos no por ganar sino por quién era Maradona claro ¿no? y y bueno es como como también le dije a la BBC de Londres para nosotros los argentinos un país muy joven de un poquito más de 200 años para nosotros la patria es la infancia y la infancia para los argentinos es una pelota de fútbol esto que decís del Diego y los momentos es algo que mucha gente sobre todo en Europa pasa mucho no entienden este cariño por Maradona por lo que comentabas yo creo que el Diego tiene esa particularidad de los momentos sumado a su calidad futbolística ¿no? se da lo de Malvinas él contra Inglaterra hace esa genialidad se da en el 90 él figura en Italia todo Italia silbando el himno él se planta ante los italianos con lo que eso significaba él en Napoli es como que siempre fue bandera ¿no? siempre fue en momentos muy puntuales alguien que puso el pecho por el país totalmente y además él siempre fue políticamente incorrecto lo que molestaba siempre al establishment por sobre todo al establishment que después del tiempo le dio la razón a Diego el establishment corrupto que gobernaba en ese momento nuestro fútbol pero aparte es lo que vos decís Diego fue hasta un tiempista no solo dentro de la cancha sino fuera de ella porque hace poco hay un salió en estos hoy que que las redes lo muestran todo un reportaje que le hacen a Diego campeón en el año 90 flamante campeón con el Nápoli donde era más que Dios más que San Gennaro y le dice bueno Diego me imagino que ya definitivamente te quedas a vivir acá en Italia y dice no, no, no no te confundas yo agradezco a los italianos por sobre todo a los napolitanos que me dieron todo me dieron su corazón pero yo a mi Argentina no la cambio por nada y vos cuando escuchás eso es lo que él decía siempre yo tuve una posibilidad lo habré visto 25 o 30 veces en mi vida Diego y no había un encuentro que él lo nombrara la palabra Argentina unas no menos de 5 veces y te lo nombraba y vos le veías la nostalgia de vivir afuera pero Argentina 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 mis argentinos mi Argentina los argentinos estaba siempre presente por eso yo lo defiendo y lo amo tanto y por eso desdeño y lucho contra los miserables que a veces se aprovechan de Diego porque Diego fue muy importante para nosotros Diego nos enseñó también entre otras cosas desde su arte nos enseñó de haber sido el mejor de todos en lo suyo no sé cuántos cuántas personas en el mundo son el mejor en lo suyo amar a la Argentina él a su manera siempre nos enseñó con estos episodios que vos bien narrabas amar a la Argentina y de eso se trata querido Rodrigo mirá yo hoy te estoy hablando desde Madrid un lugar te diría perfecto perfecto para vivir estable predecible seguro con con un clima maravilloso para lo que es Europa sin embargo creo que lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida es haber nacido en la Argentina la verdad que qué buena reflexión esta porque muchas veces se habla de esto del irse constantemente de Argentina y mediante el fútbol generas esto te veo ahí emocionado la verdad que el fútbol genera esto también este sentido de pertenencia este cariño este amor por su tierra yo creo que nos falta eso amar un poco más a la patria darnos cuenta de que no solo no somos un país nocivo sino que somos un país maravilloso fantástico con una capacidad de trabajo increíble de talento de creatividad y si nosotros podemos hacer nuestro pequeño aporte desde desde el fútbol lo vamos a hacer por eso insisto que me entusiasma tanto el proyecto porque la gente se va a ver reflejada en algo en algo relacionado a la excelencia que en otro fútbol y mirá te podría hacer una analogía Argentina en el final del 1800 ya tenían en sus capitales eran eran europeas con sus palacios con en el caso de Buenos Aires ya tenía el subte que era la quinta ciudad en el mundo que lo tenía nada más habían cinco ciudades en el mundo que tenían subte una de ellas era Buenos Aires con esa proyección a ser llamada una potencia regional en todo lo que era Latinoamérica después en la segunda guerra mundial nuevamente Argentina mostrando ser uno de los países más ricos del mundo y sin embargo ese sueño de país potencia nunca terminó de concluir pero en el fútbol sí en el fútbol sí en el fútbol somos una de las cuatro potencias más grandes de la historia en mi caso para mí la número uno por eso amamos también tanto al fútbol porque nos lleva a ese lugar de aquel devenir de no haber sido país potencia pero en fútbol sí y bueno eso es lo que tenemos que recuperar también el sueño de poder ser un gran país porque el fútbol lo soñó y lo volvió a conseguir la selección argentina volvió a ser campeona del mundo con el mejor jugador del mundo y bueno esto es a mí lo que me genera ilusión que podamos transmitir reflejar ser espejo porque nosotros yo sigo insistiendo que todos nosotros de nuestro pequeño lugar podemos aportar perdón que me voy mucho a al proyecto en Argentina pero como verá me genera mucha ilusión y también para que se entienda que desde un simple coleccionista que le dedicó su vida a recuperar esta historia a nivel mundial tiene ese compromiso con la patria porque uno lo fue aprendiendo durante todo este recorrido en esta recuperación del patrimonio de la historia de un argentino que en plena en plena pandemia tuvo la posibilidad de ir a hablar con los presidentes de cada federación y también transmitirle y poder convencerlo desde esta pasión y que es lo que logramos terminando acá en en Madrid también hemos abierto un Legends en Medio Oriente y bueno ahora vamos por el sueño mayor que es obviamente Argentina ojalá ojalá que realmente se pueda más allá de lo que hablábamos del fútbol argentino tenés historia viva del fútbol mundial como decías hoy me puse esta camiseta que es de Ronaldo porque hace poco vi que anduvo por ahí también y bueno lo que es el fútbol vivo eso realmente a mí me apasiona mucho espero dentro de poco poder visitar la situación como decías en el país a veces es complicada como para proyectar este tipo de viajes pero sería un sueño poder lograrlo y conocer todo este maravilloso mundo que conseguiste resguardar lo vas a hacer lo vas a hacer lo vas a hacer y te vas a conmover como cada uno de los visitantes que pasan por Legends y hacen todo ese recorrido porque es un recorrido por la historia más allá del recorrido propiamente dicho y la verdad que a todos los que nos vean y que pasen por Madrid están invitados a emocionarse a reencontrarse con un pedazo de su patria a definitivamente entender que ese sentido de pertenencia es mucho más que un partido de once contra once Hermoso mensaje Marcelo como para cerrar la charla bueno agradezco mucho tu tiempo te agradezco como futbolero también el empeño que le pones para cuidar todo esto que realmente es un patrimonio de todos los futboleros ojalá se pueda ramificar acá en Argentina también el proyecto y que siga creciendo cada vez más porque el futbol siempre da más lo vamos a hacer lo vamos a hacer sin lugar a dudas porque tenemos recuperada ese testimonio ese patrimonio del futbol argentino y además obviamente va a haber futbol internacional pero por sobre todo por esto en el cual hice mucho hincapié porque nosotros desde nuestro lugar también podemos volver a florecer ese sentido de pertenencia no solo por nuestro fútbol sino por nuestro país para que no sea algo tan gélido y trivial solamente ir a una experiencia museológica de fútbol no la idea es dejar un legado y una enseñanza como la que nos dejaron nuestros héroes de pantalocitos cortos verdad así es bueno marcelo no te robo más tiempo te agradezco mucho por tu tiempo y por esta charla y ojalá estemos pronto por ahí conociendo todo este este mundo que lograste resguardar y que es un patrimonio para los futboleros bueno te felicito a vos también por el trabajo que haces por el aporte que le das también al fútbol son muy bienvenidos así que te comprometo a que cuando vengas acá también hagas un recorrido hermoso por Legends y verás que también hay una impronta muy argentina en cada rincón de Legends se ve obviamente la estampa argentina no podía ser inevitable y bueno insisto los invito a todos a que tengan un recorrido muy ligado a la emoción a su corazón porque eso es el fútbol ese fútbol es ese hermano mayor que aunque no no estemos todos los días no lo veamos uno pertenece a un club de fútbol y ama a su selección de por vida por más que no vaya al estadio por más que no mire los partidos no lo escuche por la radio no lo vea por el móvil pero uno sí puede es verdad uno puede cambiar la ideología puede cambiar absolutamente de todo pero del club de sus amores no se cambia jamás y bueno lo van a ver reflejado en Legends y esperemos próximamente y ahí estarás si Dios quiera en Argentina un abrazo muy grande Marcelo muchísimas gracias a vos a vos Rodrigo que te mando